Ven a mi ranchito Ven a mi ranchito que te espera con ardor Ven, ven, niña de mi amor Ven a mi ranchito que te espera con ardor Ven a mi ranchito que te espera con ardor Sí, 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 dulce y bella noviecita dueña de mi corazón, vamos a ver a la Virgen a pedirle protección, a rogarle con fe viva que bendiga nuestra unión. Por ti, mi única ilusión, por ti, mi única ilusión, por ti, la calma perdí, tengo en verbo el corazón. La calma perdí, tengo en verbo el corazón, sí, 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 nuestra marcha emprenderemos de la aurora al despertar, y ante la Virgen bendita nos iremos a postrar, a rogarle con fe viva que bendiga nuestro hogar. A rogarle con fe viva que bendiga nuestro hogar. A rogarle con fe viva que bendiga nuestro hogar.